¿Viste que a los demás hoy se les dio perecitis aguda? ¿Alguno de ustedes ya descargó el programa, chicos? ¿Tuvo algún inconveniente? Dígame. Yo lo hice, pero no sé por qué no me daba a la hora de querer abrir el archivo. No sé, me aparecía en blanco y no me permitió descargarlo. ¿No le permitió descargarlo o no le permitió abrirlo? Tal vez sería abrirlo, profe. ¿Y puede compartir mi pantalla para ver? Ahora estoy en el teléfono. ¿Y se puede conectar a su compu? Sí, está bien, profe. Chicos, ¿alguien más tuvo problemas con el programa? Buenos días, profe. Casi no te escucha, Amalia. Buenos días. Buenos días. Ahorita sí me escucha. Más o menos, tal vez le tienes poco volumen, por eso no... No sé, profe. Sí, pareciera que le tienes poco volumen a tu micrófono. Pero dime. Ya instalé la aplicación, profe. Ah, bueno. Ok. Tal vez me va a dar reúno en tres a dos días, vi que estaba aquí en frente de mi compu. Ok. ¿Alguien que haya tenido algún problema a la hora de instalar su programa, chicos? A la hora de descargarlo. Yo, profe. ¿Qué pasó? No sé, me pareció como una hoja en blanco o algo así, lo descargué y quería abrir esa carpeta, pero no me abría. ¿Y me puedes mostrar? Maya, profe. ¿Alguien más, chicos? ¿Algún problema a la hora de descargar el programa? De todos modos, tenemos que ver esto porque sin el programa no podemos empezar a trabajar. ¿Ya? Todos, todos ya descargaron su programa y lo pudieron instalar. Ahorita solo salieron dos, dos inconvenientes. Vamos a ver. Ajá. Ahí estoy viendo ya tu pantalla, ¿viste? Y... Supuestamente ese que dice file es el archivo que tú has descargado. Sí, profe. Eso es lo que me apareció, pero... Cuando entro en ese archivo que, digamos, no me ingresa. Ahí donde está file 1, en el de más arriba, perdón. Dale clic derecho a tu mouse. ¿Clic derecho? ¿Quiero ver? Es que ahí no está bajado el programa. Dice abrir con... No, no, no hubieras quitado eso. Solo quería leer. Dale otra vez clic derecho. Dice abrir con... Meditar con... Dar acceso. Añadir a... Restaurar, enviar, crear acceso directo, eliminar propiedades. No, este... ¿Puedes ir a donde lo descargaste? Quiero ver. Y... Es que no pesa 9. Yo pienso que ahí estás descargando algo que no es. Pues lo tengo que descargar otra vez. Es que no es ese el archivo. No pesa 9. Es que entré en el link donde... ¿Puedes entrar? Perdona. Vaya, pues. Es que lo que pasa es que a veces se abren ventanas auxiliares y uno cree que ahí es, pero no. ¿Entra, porfa? Estoy ingresando, porfa. No se vieron. 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 Los demás, ¿cómo van, chicos? ¿Ya lograste ingresar? Todavía voy a ingresar a la plataforma. Bueno, ni necesidad hay de entrar a la plataforma, pero... Profe, a mí me apareció lo mismo que a la compañera. ¿Un archivo así en blanco? Sí, y cuando entraba empezaba a descargar de nuevo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ustedes son... ¿Ustedes son... Un quinto, ¿verdad? Cualquier quinto. Hasta luego. ¡Ah! ¿Se vendaria a do aire de nuevo. ¡No! ¡Vamos pozos! ¡Suscríbete! 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 Especialmente en grano que está aquí, vamos a ver si, vamos a ver. y 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 Más las que ustedes son 5 grados ¿Alguien más tuvo problemas A la hora de descargar chicos? ¿Alguien más tuvo problemas Para descargar aquí chicos? ¿Profe? ¿Alguien más tuvo problemas aquí? Y también me pasó lo mismo Pero tal vez si no sea necesario Que le comporta pantalla Porque es el mismo caso de la compañía De descarga el file Sí, profe Ahí les estoy poniendo Lo que pasa es que ustedes pueden ir a internet Y buscar también lo que yo les decía Descargar Descargar ¿Cómo se llama esto? Descargar C++ Y ahí les van a aparecer un montón de opciones Espero Ahorita ya descargué yo uno De esta página Y no hay problema Entonces si quieren descarguenlo de esa nueva página De la que estoy subiendo ahorita ¿Está bien? Ahorita les estoy poniendo ahí Descarga página Descarga 2 Después de ahí Entonces de los que tuvieron problemas Por favor descarguenlo de ahí Porfa Ahora los que no Pues no se preocupen Ya no lo tienen instalado Y no hay ningún problema Pero los que no Por favor De una vez Es que no quiero que nadie Después me diga Profe Yo no lo pude instalar Profe Yo no lo pude descargar ¿Sí? Profe Dígame Le voy a mostrar mi pantalla No sé si ahí es donde se descarga Pero no Solo estoy terminando de ponerla En otra parte Para esto No hay que descarga En el problema Se me Una No hay que No hay unknown Estar Este sería el último De estos turismes Aquí Y Se de Vamos a Un Esto si Está Í No Lo Chicos, ahí les puse una que dice Página de descarga 2 Ahí se pueden meter y le pueden descargar Ahorita lo acabo yo de descargar y sí me descargo Ok Ahora sí me puedes compartir pantalla si quieres Yo ahorita le comparto pantalla Aquí le doy para descargar, ¿no? Igual Pero esta es la primera, digamos Exacto ¿Por qué no? Para que no le dé, pero bueno Mejor es, sálgase de ahí y baje la segunda La segunda Es que esa miro yo que en algunos casos Como que da problemas y en otros no Pero ahorita que yo baje la segunda página Pues ya Ahí dice, mira, página de descarga 2 Acá Y ahora aquí le doy Sí No, y mientras que descarga yo le digo que Ahorita está, dice Ahí está, en verde Ahí está, ya está empezando a descargar Faltan dos minutos Ahí en el lado izquierdo En la más abajo Ahí dice, mira Debsen, no sé qué ¿Estamos chicos? Sí, ya está empezando Entonces ese link que les acabo de mandar Ese es si funcionan ¿Alguien más tuvo algún problema? Si no, ahorita de una vez chicos Por favor No importa De todos modos está establecido estos días Para poder descargar el programa Y que todos puedan ingresar Que todos lo puedan tener ¿Estamos? Profe Y amén Y si le comparto con pantalla Al ver el mío Si es, es que yo veo que tira blanco Pero no sé si es así ¿Y qué dice file? ¿El archivo? ¿No es ese? No sé 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 O sea, cuando se descarga algo Siempre sale el nombre ahí De lo que se descargó ¿Cómo se llama el archivo que se descargó? ¿Se llama file? Yo veo que no hay ningún file aquí No, pero entonces ¿Cómo se llama el archivo que descargó? Es igualito como nos enseñó Una D, una E Va, entonces instálelo de una vez Sí, ya lo tengo instalado, profe Ah, bueno Ah, bueno Entonces Un poquito de paciencia, Amalia Porque todos tienen que tener Si ya lo instaló Que bueno Y ya le aparece en el escritorio ¿Cómo se llama esto? El devc++ Ah, bueno No, ahí cierre Ahí todavía hay que hacer algo Ahí solo lo abrió Pero no lo ha habilitado ¿Oyó? Ah Eso todavía no Pero ahorita cierre para mientras Pero sí ya está instalado Eso está bueno ¿Oyó? Bueno Gracias ¿Cómo van los demás chicos? Jóvenes De una vez Ya lo estoy descargando de nuevo Profe Si no, ya después ya no Ya no tienen excusa para decirme Profe Yo no lo descargué Profe Hola Profe, yo lo estoy intentando descargar Pero es que no tengo tanta señal de internet ¿Tú cómo te conectas a internet en tu comp? Utilizo wifi Profe Pues esa solución es muy sencilla Como estás en tu propia casita Solo acércate más al wifi Y descárgalo más cerca del wifi De tu route Solución Muy sencilla O sea, chicos, por favor Si ustedes, por ejemplo Están en su cuarto Y no les llega mucho la señal Acérquense un rato a su router Descarguenla Profe, pero yo estoy a la par del router Y aún así no tengo señal Ah, no Entonces, no No puede ser que estés a la par del router Y no tengas señal de wifi Profe, no le digan que se acerque al wifi Porque cuando no le da Le voy a tirar el wifi Va, y si lo quieren agarrar de excusa Conéctate por cable Todos los routers siempre le dejan a uno Su cable de red Conéctate el router a la red Y tú te iré a tu comp Y problema solucionado Pero no va a haber excusa De que no descargué mi cuestión Es que no puede ser O sea Si estoy cerca de mi router Tiene que funcionarme mi wifi Si no Conéctense por cable O sea Toda la empresa De De Tigo Claro O lo que sea Cuando les deja su router Les deja su cable de conexión Para poderlo conectar En las partecitas de atrás Solo para tirarlo El cable de la com Y ahí está conectado O sea Eso siempre pasa Entonces Conéctense por cable Si en dado caso No les funciona bien Su wifi ¿Cómo van los demás Con la descarga chicos? Profe yo ya lo instalé ¿Ya? Ah bueno Ok En esa sí En esa sí daba ¿Verdad? ¿Quién era? Yo descargué En otra página En otra página Ajá No hay problema De todos modos Por eso les decía O sea En Chrome Podrían ustedes escribir Descargar De C++ Y ahí les va a tirar El montón de páginas Uno decide En cuál de todas Descargar O ve uno En cuál Sí le descarga Y así pasa O sea No crean ustedes Que es una cuestión De algún problema Con ustedes O sea Ahí están las páginas Y a veces descarga Y a veces no Y así sucesivamente Ok Vero y Ay ¿Quién era la otra persona Que me dijo Que tenía problemas? Luisa no Vero y Luisa no Luisa no Está descargando Profe Ok Pero hoy sí Hoy sí Hoy sí aparece Ya no aparece File Sino aparece Dev Dev No sé qué dice ahí ¿Verdad? Ya no aparece File Profe Sí Sí a mí también Me lo descargó Acuérdense chicos De que hoy Perdón Pero así es Hoy hasta Ustedes quieren Bajar algo Y hasta Pornografía Aparece ahí ¿Verdad? Así es Y a veces Termina uno Descargando cosas Que uno no debe Descargar Y viendo cosas Que uno no debe De ver Pero Hoy depende Mucho de Si nosotros Queremos ver O no queremos Ver ¿Verdad? Y se rían Es que es la verdad Chicos A mí me pasa Yo de repente Quiero ver Una película En la web Y la busco La encuentro Y de repente Me salen los anuncios Así alrededor De la película Yo digo Para que esta película La quisiera ver Un niño Y Pero bueno ¿Nadie más? ¿Con algún problema A la hora de descargar Chicos? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguros? Acuérdense que es hoy O caen para siempre ¿Ya Anita? ¿Ya empezó A descargar Tu programa? ¿O todavía Te falla El wifi? No profe Ahorita Sí empezó A descargar Ah bueno No importa Que te tardes Ahí un buen rato ¿Viste? De todos modos Lo vamos a usar Hasta mañana Entonces Si se tarda Unos 20 25 minutos En descargar No te preocupes La cosa es Que se descargue Los demás ¿Todo bien? ¿Seguros? Ahí se acuerdan De mandar su nombre Y su grado Chicos Para que quede Como asistencia Todos los demás Ya lo tienen Instalado Chicos Ya profe Ya Ok Chicos Por cierto Se me había Olvidado Preguntarles Les Les informó Alguno de los Supervisores De lo de las clases De la tarde Que ya se habían Reanudado Lo de los que De mate Reforzamiento De matemática Es que El único Que se conectó Fue Eber 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 No sé qué es De quinto Y de ahí Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Albita Albita siempre se conectaba Y ahora ya no la es No la he visto Pero pregunto Los supervisores Les comentaron De que ya se habían Reanudado las clases En la tarde En la tarde De reforzamiento De mate No No profe No verdad Sí porque tú también Jennifer Era una de las que Siempre te conectabas También Yo supuse que ya no la estaba No entré a ver No no Es muy normal Lo que pasa es que Acuérdense que estuve Casi que dos semanas Y algo Sin dar clases Y después Cuando ya regresé En la mañana Pues era No era tan obvio Pues pero sí Era de que En las tardes También iban a haber clases Pero creo que los Los supervisores No informaron De esa situación Sí les digo De que La semana pasada Solo se conectó Eber creo que se llama Eber no sé qué Es el apellido Y después se conectó A su amigo Que cómo les gusta Molestar A los dos Pero Igual después Nadie más Y así pasa Con varios grados No solo con usted Sino que Hay algunos grados Que sí se volvieron A conectar Y otros que no Pero no sé Si era porque No les informaron O por algo Por esto Ok Chicos Nos quedan Ahí ya Solo unos Unos minutillos Por favor El día El día El día El día El día De mañana El más tarde Porque con ustedes Hay dos periodos El otro es a las Diez y veinte Entonces Por favor Ya necesito Que el programa Esté instalado Entonces Ahorita Pues los que están Descargando No les va a tardar Mucho A menos que su internet No sea muy veloz Pero igual No creo que tarde Más de unos Veinte minutos En descargarles El programa Entonces Cuando ya esté Instalado Ya saben ustedes Que se van allá En la carpetita De descargas Y cuando ya lo tengan Ustedes solo le dan Clic derecho Y le dan Donde dice Ejecutar como administrador Si ustedes No le dan Ejecutar como administrador Es muy probable Que siempre les pida Que vuelvan otra vez A instalar el programa Entonces Dele en ejecutar Como administrador ¿Verdad? Cuando les aparezca esto Le dan que sí Y se va a empezar A cargar el programa Y después ya solo Le dan siguiente Ok Siguiente Ok Y ya va a estar instalado O sea El paso clave aquí es Que ustedes le puedan Dar clic derecho Y que le puedan dar Ejecutar como administrador Recuérdense por favor Que les aparece En otro lenguaje Que no sea español Por favor Busquen español Y pónganselo Porque si no Va a ser más difícil O sea La mayoría de cosas Les va a aparecer Va a aparecer en inglés ¿Verdad chicos? Va a aparecer en inglés Pero Lo mejor es que La mayoría Nos aparezca En español Entonces Por favor Para el siguiente periodo Si ya Está instalado Para empezarlo a ver Hoy Lo que vamos a ver Es como Abril Ahí nos enseñó Amalia Que cuando se abre Está todo en blanco Y no funciona nada Y es cierto Así aparece siempre Entonces solo hay que Darle ahí Iniciar un proyecto O iniciar alguna otra cosita Y ya podemos nosotros Empezar a escribir ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver En el siguiente periodo Y vamos a ver Todas las opciones Que tiene el programa Y vamos a empezar a ver Cómo es que se escriben Los programas ahí ¿Estamos chicos? Ok